¿Ahí me va qué, güey? Esta historia. Ay, pobre. Échamelo, papi. ¿Qué es lo más cabrón que ha hecho tu madre por ti, güey? 27 años de cuidados. Aparte, estúpido, aparte. Y de darte la vida. Se te hace poco, perro. Bueno, es que hay madres a las que le ha tocado cosas culeras. Por ejemplo, hemos escuchado esa historia de la... Criar a un cabrón por 27 años siempre está culero, güey. Pero me refiero a, por ejemplo, esa historia de la mamá a la que le atropellaron al hijo. Y llegó ahí y yo, ay, levantó el carro y sacaron al niño lo que ella sacó. Sacar desmedida y cosas así. Habla de una idea de sacrificio extremo, perro. No estoy hablando... Es el video de que está la policía buscando a un pinche... A un vato, güey. De hecho, creo que era en África o quién sabe dónde chingados, güey. Pero salía la mamá, güey. Y lo traía el pinche machete, güey. Y tenía el hijo agarrado de acá abajo y a la pinche policía le decía... Pinche, te vas a arribar, hijo de tu pinche madre. Te voy a cortar la pinche jeta, güey. Exacto. Feroz, feroz el pedo. Pues hoy te traigo la historia de una de las madres más comprometidas en este pinche mundo, güey. Vamos a hablar de familias disfuncionales, pues. Bueno, un poquito. Güey, la sobreprotección también es disfuncional, no mames. Todos los psicólogos confirmen, güey, ahí. Ahí te va. 20 de abril de 1926. Carlos Ewing y su esposo Bernard Niñao, quien era este veterano de guerra de la Primera Guerra Mundial. Ok. Tienen una hija, güey. Rosa Bernardín Niñao. Ok. Raro Niñao. O Bernil Niñao, como le decían todos. Ok. De ascendencia judía. Ajá. Empezó a ver que la Alemania se estaba yendo a la verga en los 30s. Ah, estaban en Alemania. A medida que un pequeño partido iba agarrando fuerza, y fuerza, y fuerza. Un pequeño partido de izquierda que estaba muy preocupado por el pueblo, güey. Así es, güey. Por el pueblo alemán. Claro, dije, güey. Quien tiene algunos huevos. La madre. Cabrones. Sí, mano. Esta mujer no tenía ovarios, tenía ovarios y huevos, güey. Tenía los dos. Así de huevuda estaba. Ajá. Arme un plan, güey. Pensó, este hijo de puta va a ganar. Ya. Ok. Estoy seguro de que va a ganar. Ok. En el 32, de hecho, ganan las elecciones. Y por fin, después de la muerte de este último presidente alemán, toma a Hitler el control. Y empiezan a promulgar las leyes antijudías y la chingada. Ok. Y esta mujer pensó, ¿qué chingados voy a hacer? Porque no tengo dinero para largarme de Alemania. Y de hecho, ya no voy a alcanzar, porque las leyes van a decir que ahora está prohibido incluso que nos salgamos de Alemania. Ajá. ¿Qué voy a hacer para cuidar a mi niña? Teniendo en cuenta que mi esposo ya había fallecido por ese punto. Ok. Y mi niña, pues, tiene apenas pinches cinco o seis años. Pues, ¿qué es lo que se le ocurrió a esta señora? Vamos a mudarnos a un kilómetro y medio de la casa del Führer. ¿What? Así es. A un kilómetro y medio de la casa del Führer. ¿Con el objetivo de...? Con el objetivo de que su pequeña hija se paseara frente a la enorme mansión del Führer en los Alpes. Y debido a su magnífico perfil de niña aria, rubia, ojo azul. Que se enamorara... Que la... Que la protegiera, por así decirlo, verás. Hitler tiene la... Reputación de que era un hombre que estaba casado con... ¿Qué tan chiquera la niña en ese entonces? Tenía... Te digo que nació en... ¿Veintitantos? El veintiséis para el treinta y dos. Ah, no, entonces todos, no, era una niña, niña. Del veintiséis para el treinta y dos son cuatro, cinco, seis años. Tenía seis años. Una verga. Ok. Entonces quería que simpatizaran con ella. Así es. Hitler. No iba a preguntar si era judío, ¿no? No iba a decir, mira, esa pequeña niña aria tiene todas las características. Porque el tío Adolf tenía la reputación de ser el tío favorito de todos los niños nazis de la cúpula más cercana a Hitler. Los cinco niños de Goebbels que todos tenían nombres con H en honor a Hitler. Qué pinchi lame huevos, güey, el Goebbels, güey, neta, güey, qué asco. Helmut, Helga, Helminda, Hedwig, una penejada así parecida a Hedwig. Hedwig, creo que sí. Hedwig, algo así. Entonces, o sea, pinchi lame huevos, güey. Y los niños de todos los demás altos dirigentes, güey, iban a ir con el tío Adi a acodearse con él y a que les regalara dulces. Es como en la magia italiana, güey, siempre es así como que. Sí, el padrino está ahí consintiendo a los niños de todos los demás. Está consintiendo a los mocosos, güey. Exacto. Se dan sus. Se pone su gajo de naranja con forma de dientes. Se pone en su, ¿cómo se dice? No, más bien, les, ¿cómo se dice? Aprovechan para sacarles como vampiros, güey, un poco de humanidad, güey, a los niños, güey, cuando estás haciendo algo horrible en tu vida privada. Como que te alimentas, güey, de la humanidad, güey, de otros, güey. Sí, básicamente, básicamente. Y el tío Adolf cayó en el anzuelo, güey. Ya. Porque, pues, dijo, miren esa niña de Aria, de ojos azules y pelo rubio. Carismática. Entonces, es como que, es vecina, la vamos a invitar a... Y se volvieron amigos. Amigos por correspondencia. En el tiempo en que las cartas eran algo importante. Espera, Adolf Hitler, ya en el poder, adulto, se hizo amigo de una niña de seis años por correspondencia. En el 32. Cabe destacar que... ¿Qué peor? 32, 33, 34, 37, 38, 39, 7 años más, 12, 13 años. O sea, a los 13 años empezó la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 13 años, Berni. Justo antes... Estoy empezando a pensar que las señoras que dicen... Alguien piensa en los niños, güey. No estaban tan equivocadas hace unos años, güey. Para nada, güey. Qué pedo, güey. Estoy seguro que una de ellas se sabía a fondo esta historia. Verga, güey. En el 38, me parece, más o menos. Ajá. Deja de llegar la correspondencia a Hitler. Y Hitler empieza a preguntar... ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó? Ya no me quiero. Qué chingados. Yo era su tío. Lo dejó en visto, güey. Sí, básicamente. Sí. Y Martin Borman. El... Hombre que debería de ser el dios de los escaladores. De los alpinistas. Ok. Porque ese güey escaló la montaña de llamada nacionalsocialismo hasta la cima. No seas mamón. Ajá. Salido de la nada y llegó a ser el hombre más temido dentro del círculo interno. De... De Hitler. Aparte de Hitler. Ya. Escaló la... ¿Cómo se dice? La pirámide política. Llegó al puesto más importante de cualquier cadena política, social, militar, lo que sea. Era el hombre que controlaba las finanzas. Ah, ok. Ya. Era como... ¿Cómo se llamaba el... Manejas el dinero, manejas todo, güey. ¿Cómo se llamaba el gordito de México, güey? El pinche... El que estaba bien sardo, güey. Ah. El que manejaba el Banco de México, güey. Sí, el que manejaba el Banco de México. Que gracias a él, nuestra pinche economía no se había ido a la mierda durante casi 20 años. Y luego se fue él y... A ese pendejo lo elogian de todos los partidos, güey. Lo elogian en el mundo, güey. Ahorita es el presidente del Banco Mundial. Sí, sí, sí. O sea, se... Brincó así. Ese señor es una verga, güey. Ah, güey. Ese señor es una pinche verga de los niños. Entonces, el USB era una versión de este, güey. Pero un culero. Por favor, un nazi. ¿Quién sabe? Este pendejo también pudo ser un culero, güey. Era un nazi comprometido, güey. Ya, 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 ya. Él, él, él literalmente, dicen que por su administración la guerra se alargó casi cinco años, güey. Es la madre. O sea, Hitler no hubiera aguantado ni un puto año y medio de no ser por su pinche administración. No, man. Hizo magia con esos números, güey. Ya, ya, ya. Así de cabrón. Y también hizo magia investigando el círculo social de Hitler. En todo pinche momento, el cabrón siempre tenía que saber quién se le estaba arrimando a su jefecito. Ya, ya, ya. Porque nadie más que él podía mamar de esos huevos. Acepto Goebbels, güey, que también. No, créeme, créeme, créeme. Goebbels se queda pendejo, güey. Todos se quedaron, llegó un punto sin darse cuenta, güey. Todos llegó un punto en el que se quedaron pendejos porque no entendieron cómo de la nada apareció ese güey en mitad de todos, güey. Ya, ya, ya. Y con más poder que todos ellos juntos. Ya, ya, ya. Y descubrió que la familia de Bernín Neneau era judío. Ok. Así que, Martin Borman. Se vio en un predicamiento. Le digo al Führer que... Le digo al Führer que su niña, que la niña de sus ojos, que ha sido su niña no consanguínea más querida durante una puta década, es judía. El hombre se va a volver loco. Y la cúpula central del nacionalsocialismo se va a volver loco porque, ¿cómo es que el Führer tenía a una niña judía como su... La niña de sus ojos, güey. Ajá. Algunos iban a decir mascota, la verdad. Lol. Qué culero, güey. Y Martin Borman decidió mantenerlo en secreto, darle una pensión a su madre y una pensión a la hija. Ah, ya. O sea... Las tenían en... O sea, las habían... Y las alejó. Las habían privado de su libertad, ¿no? No. Supongo que por eso... No. Ah, no, no. Por eso no cesaron las letras, las cartas. No, no, no. O sea... Simplemente dejaron de mandar cartas. Dejó de mandar cartas porque la niña las enviaba, pero a la niña le enviaba... Le hicieron una historia de también de que es que el Führer se enojó contigo por algo. Y la historia que lo contaron al Führer es que la niña se enojó con usted por algo que hizo, güey. Ah, ¿qué? Una mecada, güey. Le inventaron una mecada. Ah, entonces nomás para tapar el hoyo de que nadie sepa que era una niña judía. Pero Hitler sí se enteró que años después que Martin Bormann había obligado a que dejaran de enviarle cartas. Ya. Y cuando empezó a escarbar y escarbar y escarbar, encontró que la niña era judía. ¡Lol! Y cuando el Führer se enteró fue como de un shock cerebral. Ya. Me gustaría pensar que fue parte de lo que le agravó el Parkinson al hijo de perra. Ojalá y eso le haya sido uno de los efectos que le agravó el Parkinson al culero. Porque se merecía todo lo más culero del mundo, ¿verdad? Pinche Hitler de mierda. Pero esta niña por suerte logró sobrevivir bastante, güey. Lamentablemente eran los cuarentas. Una pinche perna culera, güey. La polio se la llevó. ¡Nada! En el 5 de octubre de 1943, a la edad de los 17 años. Bernier Nieñago, la niña judía más cercana a Hitler. Bueno. ¡No! Sin embargo, su madre logró sobrevivir en la guerra, mudarse a Estados Unidos y alejarse lo más que pudiera a la verga de los putos nazis. ¡Ah! Y de los subsecuentes comunistas. Ajá. Y logró relatar toda esta historia tiempo después, ya que no me acuerdo en qué año, en los 50, se encontraron unas cartas. Ya. Entonces, se le hiciese ahorrar un vínculo tan extraño, güey, de Hitler con una pequeña niña. Ya. Güey, ¿qué decían esas pinches cartas, güey? Qué creepy, güey, a la verga, güey. Querido tío Adolf, hoy es un día muy lindo, mamá cocinó algo, querida Berni, espero que vuelva, espero poder volver a los Alpes para poder jugar contigo y regalarte dulces. Ya, ya, ya. Voy a llevar una prueba. Son pláticas muy inocentes. A pesar del puto contexto. Voy a llevar una prueba de nuestro nuevo insecticida, el ciclón A, vamos a ver qué más podemos hacer con él, güey. Viendo desde lejos así un pobre güey agarrado en un poste, güey, mira, vamos a detonar una nueva, mira, a ver qué tal. ¡Pah! ¡Ay, qué lindo, tío Adolf! Pero sí, amigo, esa es la historia de Bernil Nidiao, la niña favorita de Hitler, la judía favorita de Hitler. ¡Qué triste, güey! Por eso te digo que hay madres que están dispuestas a hacer cosas muy pasadas de verga, güey. Sí, la verdad es que se la jugó, se la jugó cabrón. Fue una de las movidas más arriesgadas, pero decir, son tan pinches racistas que solo por el físico les va a mamar y no le van a hacer nada. Y, o sea, durante años fueron cercanos a Hitler y a esta Eva Braun. Ok. Eva Braun y la mamá de Bernil Nidiao, güey, eran amigas. Ya. Porque, pues, Eva Braun básicamente vivió toda su pinche relación con Hitler en los Alpes. ¡Serga, güey! La tuvo ahí enclaustrada, pero pues con todos los lujos, pero enclaustrada. Ya. Y la mamá de Bernie se volvió una de sus amigas más íntimas. Así que vamos a utilizar esta historia para reclamarle a tu madre, ¿qué es lo que has hecho por mí? ¿Qué es lo que has hecho por mí? ¿Me mudarías enfrente del Führer para hacer que sobreviva o no? ¿Me utilizarías a mí mismo como carnava para salvarme ante un dictador que mató a 6 millones de personas solo por su raza? Y tu mamá, no, pendejo, porque tú estás horrible, güey. Y no te salvarían, pinche moreno, gente. Pinche moreno culero, güey. No estaría ni bien. Pero sí, güey. No, con esas greñas, monroy, pá, güey. Que ha hecho tu madre por ti el día de hoy. En lo del... Bueno, gracias por escucharnos, sí. Gracias por escucharnos. Chido.